Hola, soy Alicia. Vamos a colorear un gatito blanco y negro. Para este gatito vamos a usar blanco, grisecito, gris más oscuro y negro. Comenzamos con la carita blanca, que generalmente comienza con la frente y baja piqui como un babero, como un pechero. Entonces vamos a ponerle boticas blancas. Uno, dos, tres y cuatro boticas blancas. Me voy con el negro, negro oscuro, negro oscuro, forma de pelitos, va oscureciendo. El gatito, después oscurecemos más. Ahí está el pechero, es negrito, pero con luz, entonces no es tan oscuro como va a ser aquí abajo. Bueno, respetamos el pechero, ponemos textura de pelos, que van hasta donde comienzan las botas. Aquí hacia abajo es bien oscuro y vamos aquí a la colita, siempre tratando de tener textura de pelos, por eso es que queda así como un poco desigual. Aquí la luz hace que esto se vea más claro, pero que esto se vea definitivamente más oscuro. Para la cola, otra vez textura de pelitos, podemos dejarle este poquitico con blanco y lo retocamos. Así queda el gatito peludo, llegadme para más.